Buena década que nos inspira y compromete a seguir trabajando siempre con la verdad, al servicio de nuestra sociedad. Gracias Cusco por tu preferencia. Cusco Times, un semanario de verdad. Este año se vienen grandes novedades y sorpresas para ti. ¡Espéralo! Gracias Cusco. 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 Ahora bien. Como cada uno siente que el país nació. cuando uno nació, yo puedo decirte que mi Perú se empezó a joder con Alan García, con la aparición de Abimael Guzmán, y se terminó de joder con el autogolpe de Alberto Fujimori, el 5 de abril de 1992. Aún no nos hemos recuperado. Por su lado, Natalia Igúñiz, que es una artista visual, y seguro su respuesta le va a parecer interesante a Cerly Figueroa, dice, una terca esperanza, me hace pensar que no está jodido el Perú, pero definitivamente las mujeres sí estamos más jodidas. Un periodo clave, la colonia, que institucionalizó el patriarcado y que, en su alianza con el capitalismo, convirtieron el trabajo doméstico en una extensión del amor, asociado a naturalizar el rol de las mujeres en las tareas de cuidado, y lo volvieron gratuito o muy mal pagado, sosteniendo así gran parte de nuestra vida sin mayor valoración y castigando a quienes se salen del rol con discriminación y mucha violencia. Algo que hasta el día de hoy se sigue observando. Y para acabar, Guillermo Niño de Guzmán, que también es un escritor, dice, el Perú siempre estuvo jodido, pero no se jodió solo, lo jodimos nosotros. ¡Que se jodan! Es una expresión habitual que nos pinta de cuerpo entero. Somos un país a medias, acomplejado y sin identidad, donde a nadie le importa demasiado lo que le ocurra a nadie. Barbas Llosa aceptó al plantear esta cuestión crucial y, de paso, nos demostró que la literatura sí puede cambiar nuestras vidas. Bueno, como puede darse cuenta, las respuestas a esta gran interrogante, que seguro es una interrogante de carácter histórico, que no solo va a ser analizado a los 50 años posteriores a la publicación de Conversación en la Catedral, sino que cuando estemos celebrando 100 años más, la pregunta va a tener mucha validez. Pero bueno, ya para darle el uso de la palabra a nuestro primer expositor, quería plantear un poco el objeto de este webinar que nos ha reunido el día de hoy. Basal dice, no solo somos un problema desde el pasado hacia el futuro, también somos una posibilidad. Por lo tanto, consideramos que esta interrogante debe servir para pensar qué estamos haciendo para recomponer el país. Como una confesión de parte, puedo decir que con muchos de los hoy expositores hemos coincidido que en algún momento esa convivencia que existía entre indígenas y occidentales o españoles estaba como más o menos aceptada, era tácita, había un diálogo, pero se rompió. Así como Marx decía la acumulación originaria generaba el capital para el señor feudal y a partir de ahí se establecía clases sociales, algo parecido parece que ocurrió en el país. En algún momento nos rompimos y eso impidió que tengamos un verdadero contrato social. Y quizás ese sea el origen de qué momento que jodió el Perú. Voy a dar el uso de la palabra con mucho gusto a nuestro primer expositor, el historiador Martín Romero. Martín, muchas gracias por estar esta noche con nosotros. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el honor de participar en esta mesa tan selecta y de personas que no solo piensan y escriben la historia y el pasado por el pasado, sino que están actuando. La mayoría de nosotros, si no todos nosotros, a la vez que hacemos y estudiamos historia, estamos participando en la historia y hemos participado. Y esa es una gran ventaja de estar con guerreros de verdad, de carne y hueso, y de luchas y de trincheras. Entonces, no hay historia que no se piense desde el hoy. Y esta historia la estamos viendo desde el hoy, desde el mañana, en un momento crucial. Y hay momentos cruciales. No todos son iguales. Hemos estado siempre jodidos y ha habido siempre glorias, ha habido siempre grandezas y ha habido siempre derrotas. La guerra con Chile, las crisis del 29, las pandemias, la invasión, la conquista, en fin. Pero, como decía Aarón, hay unos momentos que definen en toda la historia, en los ciclos de ciclos, que todos se parecen, hay uno, hay un punto, que es uno distinto y que parece a Laura, y es el Laura el que nos hace ver en ese momento. Nunca como antes, y hablábamos con Cerly esto, tan infame ha sido la opresión y la exclusión al ser humano, tanto se ha degradado la biomasa y las condiciones humanas en estrés, aceleramiento histórico, explotación y esclavismo moderno, que se ha tenido que crear las condiciones para un virus. Los virus no aparecen así nomás. Los virus aparecen junto con procesos que a veces son biológicos y de la biomasa, más crisis estructurales sociales. La crisis de la última, de la gripe española, justo en un contexto de caída de un mundo y entrada de otro nuevo. La crisis del 14, ¿no es cierto? La peste negra, caída del feudalismo y tránsito. Entonces, no es casual la crisis. Y yo quería referirme a un momento en que se jodió el Perú, contestando la pregunta de Zabalita. Y quería ver que ese momento es el momento más grave, infame, yo diría brutal para el Perú, a diferencia de otros momentos brutales y graves que hemos tenido, incluyendo la guerra con Sendero, la guerra que hemos tenido el 32, el año de la barbarie, el 60, con actos de guerrillas. Yo creo que el momento que marca lo peor del Perú, de lo que hasta ahora no nos hemos recuperado, y frente a lo cual tenemos una posibilidad mucho mejor, perdón, fue la etapa de las reformas borbónicas. 1740, la etapa de la Ilustración, la etapa de las revoluciones burguesas, que en muchos países significa libertad y emancipación, aquí significaron, en la República, en los reinos de España, digamos una ruptura. El pacto que tuvieron los españoles con los indígenas, a raíz de la conquista, supuso una muerte por un virus. La gran cantidad de muertes que se produjeron fueron por un virus. Tristan Plath y muchos de los historiadores de Zempas, Azadurian, Tandeter, en fin, hablan de una convivencia, de una existencia, de un mercado, más o menos de un hinterland en el cual se podía desarrollar este callao, Cusco, Puno, Bolivia, Charcas, Buenos Aires. Habían posibilidades de que los curacas pagaran impuestos de acuerdo a sus posibilidades, de que vieran una manera de pactar con el Estado. Los dos sean feres reales, de los cuales nos habla Donato Amado, la existencia de un Estado paralelo. Nos hace ver que no era esto una maravilla, pero sin embargo había una posibilidad de convivencia y se estaba construyendo un mercado interno. Un mercado que va a tener posibilidades. La reforma burbónica es realmente grave porque no solamente rompe todo este pacto y esta posibilidad de unificarnos, sino que va a prolongarse por mucho tiempo y no solo en la etapa más abierta de la historia, que quizás lo van a tratar bien Román y Oscar, con excepciones, porque hubieron hombres importantes entre el inicio de la independencia y fines del siglo XIX, también frustraciones como la caída de la posibilidad de una patria en el sur, la Confederación Perugano-Boliviana, sino que los rasgos, los restos y las consecuencias graves de esta continuidad burbónica en los criollos se va a ver también en el siglo XX y muy avanzado el surgimiento de Sendero Luminoso y más tarde las guerrillas que va a dar resultado al fujimorismo porque las dos cosas arrastran una cosa y otra, la falta de reformas, va a denotar cómo esta permanencia, esta continuidad burbónica va a destruir todo lo mejor del tejido y las posibilidades de una negociación. ambas cosas, ambos fenómenos, es importante.